¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos para Tegra, loco! ¡Tegra! ¡Aquí no la gita! ¡Aquí no la gita era amigua del Uni! ¡Cuando quita la vas es pelotudo! ¡Aquí no la gita! ¡Aquí está! ¡Uno! Ya, o entonces puede ser tan en ese nivel de enlace. Tengo rap, hermano, vos sabés que sigo en la calle. Entonces es normal que acá siempre es la jugada. Y con ese pelo, no sé cómo tiene la paja, porque en la calle. Tiempo de puta, no la gastás. Entonces con los primeros, fluyendo siempre sobre el compás. Porque en el rap, hermano, yo tengo el anhelo, pecho de hielo. ¿Qué onda? El loco sigue con ese capítulo. Me parece acá, que fue muy mal. Tengo el estilo, me parece a vos, te hago el anal. Porque en el rap, hermano, sigo la instrumental. Acércate más del micro, la complico con técnica, tabo con el culo en el alnegrado. Acá, vos sabés que te fuiste. Tengo el estilo, me parece, siempre lo prohibiste. Porque en el rap, hermano, vos siempre en tu nivel no existes. Y aquí en el elemento acá lo descubriste. ¿No me olvides? Dame, 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 dame. ¡Vamos! Entonces cuando yo te mato, cuando los agudo. Cuando yo te tiro la teclina de judo. Voto es un boludo en el duelo. Me hice capelo cuando todo será con esto rudo. Entonces, pa' matarte, datearte. Entonces voy diciendo a mi amigo, ya en la semana. Yo salgo a la calle con este pelo, vos salís con esa nariz. Y el médico a vos te lleva rencana. Yo sé que te mato cuando pide el intelecto. No quieres ratarme de tu amigo, voy a matarla. Estoy en abstinencia de competir. Tengo una razón perfecta para quitarla. Entonces, pa' no respuestas, no pones la tribuna. Que más la miento si la tienes de fuerza. Entonces cuando parto yo está en cruz mental. Ganarle al teclado fue lo más copado en el historial. ¡Bien, bravo, bien, bravo! ¡Aplausos, aplausos, rojo! Decisión del jurado. ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa cinco, así que te pasa el jurado!